Yo quiero que nada nos falte nunca en la vida Y que vivamos felices día tras día Ahora que manejo bien mi economía Te pido naturaleza, buena energía Yo quiero platita para enamorarte Yo quiero platita para conquistarte Yo quiero platita así para que seamos más felices Yo quiero platita toda para ti Ayúdame Diosito Santo y dame trabajo Hay meses en el año que son como el ajo Ayúdame a que la radio toque nuestra canción Gracias por regalarme esta emoción Yo quiero platita para enamorarte Yo quiero platita para conquistarte Yo quiero platita así para que seamos más felices Yo quiero platita toda para ti Si la primavera es bella y estamos juntos No quiero que nada separe nuestros rumbos Si yo nací para ti Si yo nací para ti y tú fuiste para mí Solo nos queda ser feliz Yo quiero platita para enamorarte Yo quiero platita para conquistarte Yo quiero platita así para que seamos más felices Yo quiero platita así para que seamos más felices Yo quiero platita para enamorarte Yo quiero platita para conquistarte Yo quiero platita así para que seamos más felices Yo quiero platita así para que seamos más felices Yo quiero platita para un fans Yo quiero platita toda para ti Yo quiero platita toda para ti Yo quiero platita toda para ti Muchas gracias Bravo Bravo Muchas gracias.